Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor sentarse. Mis hermanos, estamos haciendo el recorrido que nos conduce a amar a la Iglesia. Por lo visto, esto no es tan fácil. No es tan fácil amar a la Iglesia, si hay que hacer todo este camino. Pero la culpa no es de Dios. Con seguridad, la culpa no es de Dios. Más bien lo que suele suceder, es que cada uno de nosotros vive muy centrado en sus necesidades, en sus gustos, en sus preferencias. Y como cada uno está centrado en sí, quiere decir que nos cuesta trabajo salir de nosotros mismos. Uno de los lemas más repetidos por el Papa Francisco, es que aprendamos a ser Iglesia en salida. Esa insistencia del Papa en que seamos gente y creyentes en salida, pues tiene un motivo. Y es que muchas veces estamos metidos únicamente en nosotros. Y esos distintos niveles de egoísmo se manifiestan de maneras a veces bastante, llamémoslas, aceptables en la sociedad. A veces, la familia se convierte como en un grupo cerrado. Somos aquí nosotros. Y si hay vecinos, si no hay vecinos, ¿con quién vivo? Mucha gente está en lo que aquí llamáis pisos, en sus apartamentos, en sus pisos. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? A la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, no sé, no sé. Y la verdad no me importa mucho. Mientras no se metan conmigo, mientras yo no me meta con ellos, no pasa nada. Entonces, vivimos en una situación de encierro voluntario. En una situación de prisión voluntaria. Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo. Muchas veces las relaciones de amistad o las relaciones de noviazgo son relaciones bastante cerradas. Nosotros, nuestro pequeño grupo, aquí somos los amigos. Y nosotros los amigos acá. Y muchas veces es los que pensamos igual, o los que tenemos la misma edad, o los que tenemos los mismos gustos. Y es nosotros entre nosotros. Entonces, nuestra capacidad de acogida se vuelve muy reducida. Incluso dentro de una familia. A veces en una familia, que pueden ser cinco personas, hay tres islas en la familia. Y a este no se le puede decir nada. Él allá vive su vida, y el otro vive su vida, la otra está en lo suyo. Entonces, precisamente porque estamos tan metidos en nosotros mismos, Porque estamos únicamente luchando, cada uno por lo suyo. Cuando si acaso se nos ocurre buscar a Dios, también queremos que sea simplemente, pues, nuestro mecánico. Como decíamos al principio de estas charlas. Es decir, que Dios me ayude a arreglar mi vida para que yo siga en lo que yo sé hacer, en lo que me gusta hacer, en lo que yo he escogido hacer. No me interesa mucho Dios para otra cosa. Entonces, entendamos que el camino que tiene que hacer Dios con nosotros, Para sacarnos de esa situación de encierro, de prisión voluntaria, Para llevarnos de ahí, a todo este camino, es largo, es largo. Entonces, hago el resumen del camino, pues, lo que hemos visto es que, Uno empieza siendo multitud, Una multitud que pide un favor, que quiere algo, obtener algo de Cristo. Si da un paso más, entonces ya no es multitud, ya uno quiere escuchar un poco al Señor, Uno quiere escuchar un poco su mensaje, Recibir algunas claves para ver cómo tengo que vivir, Cómo tengo que arreglar mi situación de pareja, de familia, Tener un poco de paz interior. Entonces, uno se vuelve discípulo. Ya eso es una gran cosa. Ya ese es un paso importante. Después de que nos volvemos discípulos, Entonces, se da otro paso. Ese otro paso sucede, Cuando ya uno empieza a tener experiencias de vida plena. Esas experiencias en donde parece que el tiempo y el espacio desaparecen. Esos momentos de amor que uno no cambiaría por nada. Esas experiencias nos marcan profundamente. Y hay un momento en el que uno siente, Dios no es para mí una anécdota, un momento, una etapa. Esto no es una etapa. Esto no es un eón. Esto no es una época. Esto llegó a mi vida para quedarse. Eso es un momento glorioso. Esa es otra etapa. A eso lo hemos llamado, el nivel, ¿cómo se llama ese nivel? Ese es el nivel experto. ¿Por qué lo llamamos nivel experto? Porque literalmente, expertus, en latín significa el que ha tenido una experiencia. Experire. El que ha tenido una experiencia. Una experiencia y muchas experiencias. Experiencias de amor. Entonces, el que ya siente que esto no tiene marcha atrás, que realmente Dios es algo que va a acompañar mi vida, que soy de él, que esto es lo mío. Esa persona ya ha dado todavía otro paso más. Ya no es un oyente ocasional que aplique a tal o cual cosa. Ha dado un paso más. A cada una de estas etapas le va correspondiendo una manera de mirar al prójimo. Antes de empezar este proceso, uno es discípulo de Sartre. Si uno es discípulo de Sartre, uno que siente que los demás son paisaje, o la expresión de él era más fuerte, los demás son infierno, el infierno son los otros. Los demás son enemigos potenciales, son competencia, los demás son herramientas o son juguetes. Entonces, esa es la situación en pecado. Pero cuando uno ha dado un paso, cuando uno ya por lo menos es multitud que se acerca a Cristo, entonces uno ya no mira al prójimo como un infierno. Es que de verdad eso es muy triste. Oye, lo de Sartre está muy triste. Entonces ya uno no mira al otro como un infierno, sino lo mira como un qué? Un bulto. Dígalo sin vergüenza, sin vergüenza. Dígalo, un bulto. Los demás son bultos, claro. ¿Y por qué son bultos? Pues son bultos porque mientras no me estorben, entonces ahí están bien. Ahí están bien. Pero son eso, son un bulto. No suman mucho más en mi vida. Entonces, cuando yo soy simplemente multitud, los demás son un bulto. Un bulto ahí, gente que aparece, quién sabe, este quién será, el otro qué pensará, la otra no sé, una señora ahí medio rara, pero bueno, ahí llegó, pues que se quede, porque yo no la voy a sacar. Eso se llama un bulto. Cuando ya yo pasé del nivel multitud al nivel discípulo, entonces ya el otro no es un bulto. Ya el otro es un compañero. Es un compañero. Compañero, ¿por qué? Porque vamos haciendo el mismo camino. Ya me familiarizo, entonces ya siento que, bueno, está bien. Está bien que la otra persona esté. Pero todavía no hay una verdadera preocupación por la otra persona. Siguiente nivel, cuando yo he llegado al nivel experto, cuando ya veo que Dios ha llegado para quedarse en mi vida, y me doy cuenta que Dios ha llegado para quedarse también en tu vida, entonces utilizamos una palabra bíblica. ¿Es un qué? Es un sarmiento. O sea, somos sarmientos de la misma vida. Tú vives de Cristo, yo vivo de Cristo. Ya ese es un nivel más bello, esto cada vez se pone más hermoso. Ya ese es un nivel más bello. Ya me doy cuenta que tú vives del Señor. Pero todavía en ese nivel no alcanza a haber un verdadero interés por la otra persona en cuanto es. Y lo más importante, y es lo que nos muestran los evangelios, es que aunque uno haya llegado a ese nivel experto, en realidad el ego, así esté herido, no ha muerto. Ahí está, ahí está todavía. Todavía quiero ser el primero. ¿Y qué quiere decir ser el primero? En cada uno de nosotros se manifiesta de manera distinta. Pero siempre incluye una comparación, un estarse comparando con el otro. ¿Por qué hay tiempo para el otro, no hay tiempo para mí? ¿Por qué la opinión del otro importa y la mía no? ¿Por qué el otro brilla y yo no brillo? ¿Por qué mi opinión no cuenta y la de él sí? ¿Por qué hago las cosas y nadie me agradece? ¿Por qué hago las cosas y no las aprovechan? En el fondo, la persona que está en ese nivel, en el fondo todavía depende mucho de esas otras personas. Pero depende en qué sentido. Depende en el sentido de que todavía no es radicalmente del Señor. ¿Esa persona tiene experiencia del Espíritu Santo? Sin duda. Claro que sí. Y esa persona es posible que haga milagros. No se nos olvide que cuando volvieron los discípulos, después de esa misión que nos cuenta San Lucas, ellos decían, hasta los demonios se nos someten. ¿Se acuerda que decían? Hasta los demonios se nos someten. O sea que una persona puede hacer milagros, tener carismas, experiencias del Espíritu, expulsar demonios, todo eso puede suceder y todavía está apenas en el nivel experto. Las cosas, ¿cuándo empiezan a cambiar seriamente? Las cosas empiezan a cambiar seriamente con Pentecostés. Ya Pentecostés, ese sí es otro lenguaje. Porque cuando llega Pentecostés, ¡ah! Eso sí es distinto, porque ya no se trata de tener el toque del Espíritu Santo, sino se trata de tener la vida del Espíritu Santo. El gran manual de la vida del Espíritu está en la Carta a los Romanos, capítulo 8. En la cual, sin embargo, o texto en el cual, sin embargo, no nos detendremos en esta oportunidad, porque nuestro tema central, va por la línea de la Iglesia. Nosotros en todo esto lo que vamos persiguiendo es la Iglesia. Lo que vamos persiguiendo es el lugar de la Iglesia. Porque de lo que se trata es de amar hoy a esta Iglesia, con las tensiones que tiene, con los problemas que tiene, con las confusiones que tiene. Ya hay demasiada gente desgarrando a la Iglesia. Ya hay demasiada gente rompiendo cada uno para su lado. Nosotros queremos llegar a conocer y amar a la Iglesia, desde esta perspectiva profundamente bíblica, profundamente carismática y patrística. Eso es lo que queremos. Ese es el camino en el que vamos. Entonces, ¿qué sucede cuando llega el don del Espíritu? Estamos prácticamente resumiendo las charlas anteriores para actualizarnos los que estamos aquí y para beneficio de los que se integraron recientemente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pues el Espíritu, el Espíritu me da una sobreabundancia de amor, una sobredosis de amor. Esa sobredosis de amor me hace exclamar, ¡Avá! Me hace exclamar, ¡Papá! Me hace reconocerme, ¡Hijo! Y entonces pasan varias cosas maravillosas, de las cuales me parece que enumeramos tres. La primera cosa maravillosa es que ya no tengo que buscar ser el primero. ¿Por qué ya no busco ser el primero? Porque aprendí que soy único. Esa experiencia del Espíritu, ese sentirme único, único, ese sentirme así para Dios, para el Dios eterno, y eso significa para toda la vida y más allá de la muerte, ese sentirme así, me libera de la búsqueda de ser el primero. Porque en ese buscar ser el primero en todo, y ser o el que más gana, o al que más quieren, o al que más aplauden, o el que más goza, o el que más triunfa, ese ser el primero, era un reemplazo. ¿Un reemplazo de qué? Un reemplazo pobre del único amor que podría saciarme. El único amor que puede saciarme es el amor del Señor. Por eso decimos con San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti. Entonces, mis hermanos, lo primero que nos da el Espíritu, es esa sobreabundancia de amor. Y por eso, uno no madura, si no es con la acción del Espíritu. Solo el Espíritu es el que nos hace madurar. Y cuanto más pidamos la gracia del Espíritu, y nos abramos al don del Espíritu, más madurez, más crecimiento. Una vez que el Espíritu va haciendo estas maravillas en nosotros, viene un segundo momento, que es la libertad. Y ahí hicimos una pequeña explicación sobre el tema de la libertad. Resulta que, hay una definición de libertad que le fascina al demonio. Porque es la que le permite manipular a todos, muy especialmente a nuestros jóvenes. Y esa definición de libertad es, a mí que me dejen hacer lo que se me da la gana. Que nadie se meta conmigo. Que no me pongan límites. Y por supuesto, apenas tú sueltas esas palabras, el demonio siente, con este puedo hacer pacto. Porque apenas tú dices, libertad es que me dejen hacer lo que se me da la gana, entonces ya el demonio sabe por dónde te va a manejar. Te va a manejar por las ganas. Y si en esta tierra hay gente que sabe manejar las ganas, y eso se llama la gente del marketing, los del marketing son los que logran que tú te pongas exactamente el color de ropa que ellos quieren. Que tú cambies tu cabello como ellos quieren. Que tú te hagas el tatuaje que está de moda, o que te hagas tatuajes. Que tú perfores tu piel con el piercing. Eso lo logra, todo eso es marketing. Eso lo logra. Ya cuando uno tiene la edad mía, yo voy llegando a los 55, cuando uno tiene la edad mía, ya uno ha visto un recorrido. Entonces yo veo, por ejemplo, en mi país, cómo mi país lo van cambiando. Yo soy colombiano, ¿no? Como sabéis. Cómo mi país lo van cambiando. Entonces, cómo era la situación, yo me acuerdo pues perfectamente, que tal que no me acordara, yo me acuerdo cómo era la situación hace 50 años, hace 40, hace 30, hace 20, hace 10, hace un año. Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo. Y yo me acuerdo cuando empezaron a llegar los piercing, y cuando empezaron a llegar los tatuajes, y cuando empezó la gente a teñirse el cabello de tal o cual manera. Para mí no es, si ese teñirse el cabello, si eso es diabólico, no diabólico, si es peligroso, no peligroso, no. Lo que yo veo es el poder que tienen para manejar la gente. Hay un día que parece que lo hubieran ordenado a todos, ahora, cabello verde todo el mundo, y listo, todo es cabello verde. Y luego les dicen, entonces, es que quizás sea más independiente la gente aquí en España, quizás, que no estoy seguro. Pero allá, con mi gente, eso es impresionante, con mi gente colombiana. Ahora, por ejemplo, hay un peinado, que se lo hacen sacerdotes también, yo no me lo hago, porque ya casi no me queda cabello. Pero tentado he estado. Entonces, ¿cómo es? Se hacen una especie de rapado así, por toda esta zona, y aquí queda una especie de... Mira, esto que nadie más se entere, que nadie más se entere, sino los miles que van a ver el video, pero el prior de mi convento, ya se peluquea así. Ya se peluquea así. El rapado así redondo, y aquí el bulto. Claro, él se lo hace más o menos discreto. Entonces, en esto yo no sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué es el marketing? Lo hemos definido como el arte de manejarle las ganas a la gente. Entonces, todo el tonto, perdón, perdón la palabra, pero es que es tonto. Me perdona la palabra, pero sí es tonto. Todo el tonto que dice, yo soy libre porque hago lo que se me dé la gana. El demonio dice, give me five. Claro, claro, eso era lo que yo necesitaba que dijeras. Ahora ya te manejo con las ganas, ya está. El Espíritu Santo nos da la verdadera libertad. ¿Y en qué consiste esa verdadera libertad? Como ya enseñó el gran Papa, San Juan Pablo II, esto de dato no lo habíamos dado, en 1993, encíclica Veritatis, Splendor, en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, ya Juan Pablo II enseñó cuál era la clave de la verdadera libertad. La clave de la verdadera libertad es su alianza con la verdad. Con la verdad. Y la verdad que siempre es una búsqueda es la que te hace crítico. ¿Por qué ahora todo el mundo va a hacer esto? ¿Por qué todos lo hacen? A mí el tipo de propaganda o publicidad que me da más risa, y ya dije, primero me da risa, luego me da rabia, luego me da tristeza, son aquellas que siempre se dirigen en primer lugar a los jóvenes. Entre otras cosas porque los jóvenes son los que tienen mayor capacidad de gasto en muchas cosas. Parece increíble, ¿no? Cualquiera diría, ¿no? Pero ¿por qué van a tener más capacidad de gasto? Porque tienen una gran capacidad de presión en sus respectivas familias. Entonces, por ejemplo, todo ese lenguaje de porque tú eres diferente. Analiza esa propaganda. Por eso te digo, Juan Pablo II nos puso en la ruta de utiliza esto, esa zona de tu cuerpo, ya sabes, arriba de los hombros, abajo del sombrero, no te pases mucho. Utiliza esa zona de tu cuerpo que está entre el sombrero y los hombros. Y ahora, utilízala para esto que te voy a decir. Analiza esa expresión. Para ti que eres diferente. Incluso hay por ahí un almacén que se llama desigual. Para ti que eres diferente. Para ti que eres, tú que eres original. Entonces, analiza, por favor, cabeza, cabeza, por favor, cabeza. Analiza eso. Yo soy diferente y voy a ir a un almacén a que me enseñen cómo yo soy diferente. O sea, tú mira eso, dime si eso tiene alguna lógica de por Dios Santísimo. Voy a ir a un almacén a que me digan cuál es la ropa que yo me voy a poner para ser diferente. La única conclusión posible es que ese almacén solo hace una camisa, la mía. Solo hacen una. Porque si ya hacen dos, entonces ya no soy diferente. Porque entonces todo el que compre la segunda camisa ya es igual a mí. Entonces los desiguales, y me perdonan los de ese almacén si llegan a ver esto, pero es que las cosas hay que decirlas. O sea, que los desiguales son todos iguales entre sí. Así se le manejan las ganas a la gente. Y ojalá todo el problema fuera de camisas o de zapatos. El problema es que así te cambian la sexualidad también. Exactamente así. Entonces, vamos a volver bisexuales a todos estos. Y viene la campaña. Y todos tenemos que ser bisexuales. Y el que no sea bisexual, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué pasa contigo? No eres todavía bisexual, pero ¿cómo así? Pero ¿y entonces en qué estás? Por favor, si estamos en el siglo XXI, ¿no eres bisexual? No, 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 no. Yo creo que no. Entonces, ¿qué nos dice San Juan Pablo II? La verdad, ponte a pensar lo que hay detrás de. Ponte a pensar a quién beneficia. Ponte a pensar si esas tales campañas son o no son. Porque hay muchas campañas. Los únicos que ganan con las campañas de sexo seguro son los vendedores de anticonceptivos. Son los únicos. El país que yo conozca, el país en el mundo que ha tenido más campañas de sexo seguro es este, exactamente este. Este es el país que ha tenido más campañas de sexo seguro. Y a ver, utiliza la zona de tu cuerpo entre el sombrero y los hombros y dime una cosa. ¿Por qué las campañas de sexo seguro están repletas de sensualidad y erotismo? Porque no interesa el sexo seguro. En realidad no interesa la seguridad del sexo. ¿A ellos qué les importa? Que tú te pudras en un SIDA. ¿Qué les importa? A ellos les interesa que tú compres. Punto. Entonces, de lo que se trata es de que tú consumas anticonceptivos. El verdadero sexo seguro, el único sexo realmente seguro, se llama pureza y castidad. Hasta el matrimonio, fidelidad después del matrimonio. Dime que SIDA le entra a eso. ¡Ya está! Pero lo que pasa es que eso no produce ninguna ganancia. Tengo unos médicos amigos, unos amigos que son médicos costarricenses, gente que tiene maestrías y doctorados y que han trabajado mucho el tema de la vida y de la defensa de la vida. Costa Rica es de los países adelantados y valientes en esto del tema de la vida. Y mis amigos costarricenses fueron a los Estados Unidos de América a un congreso de medicina sobre este tema de planificación familiar y todo aquello. Y ellos presentaron las cifras de los métodos naturales bien explicados y bien vividos. Es una maravilla lo de los métodos naturales. ¿Sabes cuál fue la única pregunta que les hicieron a aquellos norteamericanos de las grandes empresas que son las que auspician todos estos congresos? ¿Sabes cuál fue la pregunta que les hicieron? La única pregunta es ¿Dónde está la ganancia en eso? O sea, si tú eres casto con tu novia y luego eres fiel con tu esposa, ¿dónde está el dinero? En cambio, a repartir condones, a repartir preservativos, a repartir pastillas, así se dañe el cuerpo y el alma y la mente de mujeres y hombres, eso no importa, pero eso sí produce miles de millones. Entonces, ¿la clave de la libertad cuál es? La clave de la libertad es usar la cabeza y preguntarse muchas veces ¿este realmente qué gana? ¿Quién está ganando aquí? ¿Y qué es lo que pretende? Hacen una campaña de sexo seguro y en la campaña de sexo seguro todo es la sensualidad. Y eso es, me acuerdo las campañas esas que además son medio vulgares, ¿no? Póntelo, pónselo, ¿no? Esas campañas que son la invitación a qué? A reviéntate de sexo, reviéntate de placer. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Para que alguien gane. Entonces, si tú empiezas a utilizar la cabeza, tú empiezas a ser libre. Pero ya hemos explicado también en otra de las predicaciones que el problema está en que la cabeza humana va detrás de los afectos humanos. Muchas veces la cabeza simplemente sirve para justificar lo que ya escogió el corazón. Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y sin la fuerza del Espíritu Santo es muy difícil esto. Porque si no cambia tu corazón, si tu corazón no para la fábrica de ídolos, que hoy será la marihuana o el porro, o como lo llames, que después será el licor, que después será el número de orgasmos, que después será el número de parejas, que después será lo que sea, si tú no paras la fábrica de ídolos, no para el cerebro de maquinar las justificaciones. Entonces, cuando llega el don del Espíritu Santo, la fábrica de ídolos para. Para. Y toda esa varaunda de ídolos y pachamamas, lo dije, toda esa varaunda de ídolos y pachamamas, sale. Y cuando sale toda esa varaunda, cuando sale todo eso, cuando se despeja tu corazón y cuando empiezas a reinar Cristo, empiezas a ser libre. Y un día te das cuenta que puedes caminar, por ejemplo, por un supermercado, me encanta la expresión de aquí, por una de esas grandes superficies. Y sí que es verdad que son grandes. Son grandes. Tú empiezas a caminar por las grandes superficies y empiezas a mirar todo eso y ya tienes otros ojos. Y ya tú miras cómo te están tratando de lanzar todo tipo de redes y lazos a ver si te atrapan. Y ya dices, no, no, es que conmigo no pueden. Y todo es que compres aquí, que gastes acá, que disfrutes allá. No, no, no pueden. Y empiezas a disfrutar tu libertad. Eso te da el espíritu. Pero lo tercero que te da el espíritu es que te hace reconocer miembro de Cristo. Y en el momento en el que tú reconoces que eres parte del cuerpo de Cristo y reconoces que tus hermanos son parte del cuerpo de Cristo y que todos somos cuerpo de Cristo, cuando tú empiezas a reconocer eso, entonces empiezas a reconocer que necesitas a tu hermano, que te hace bien tu hermano, que te hace falta tu hermano. Un día empiezas a descubrir que tú eres coheredero y hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. ¿Qué significa ser coheredero? Significa que la herencia de Cristo es la misma mía, que la relación que él tuvo con el Padre es la misma mía, que el espíritu que movió a Cristo es el que me mueve a mí, que la sabiduría de Cristo va entrando a mi vida, que los sentimientos de Cristo, Filipenses capítulo 2 versículo 5, nunca olvidar ese texto, esos sentimientos de Cristo se me van metiendo, van entrando en mi vida, van entrando en mi vida los sentimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Cristo se me ha entrado en la vida, los sentimientos de Cristo se han entrado en mi vida, cuando Cristo va entrando con la fuerza de sus prioridades, opciones, pensamientos y sentimientos en mi vida, entonces ¿qué sucede? sucede que ahora, ahora, ya yo empiezo a ser verdad, en verdad, criatura nueva, ya soy criatura nueva, empiezo a ser una nueva criatura, empieza esa realidad que San Pablo llama el hombre nuevo, el hombre nuevo, que ya no está libre, que ya no está atado por la falsa libertad, la falsa libertad es yo hago lo que se me dé la gana, esa es la falsa libertad, ya no está atado por la falsa libertad, ha sido desatado por la verdadera libertad, llegó a hijo, empieza a vivir como hijo, entonces, ¿cuál es el prójimo? acuérdate que esto va así paralelo, ¿no? este es nuestro audiovisual, hay que estar siempre atento a aquel audiovisual, multitud, discípulo, experto, hijo, no está funcionando mucho, no está funcionando mucho el audiovisual, uno empieza siendo multitud, después pasa a ser discípulo, después pasa a ser experto, y luego llega a ser hijo, no es tan fácil lo de sentirse, lo de sentirse de verdad hijo, porque uno en el catecismo lo oye, uno lo oye, y ahora para el prójimo, ¿cómo es? entonces, cuando era multitud el prójimo era bulto, cuando yo soy discípulo el prójimo es compañero, cuando yo llego a ser experto, porque hay esas experiencias del amor de Dios, entonces el prójimo es sarmiento, y cuando yo llego a ser hijo, entonces ahora si el prójimo es hermano, ese es el camino, ese es el camino, allá estamos muy adelantados, muy adelantados, pero ahora viene Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5 encontramos que Pablo hace una comparación entre el amor que le tiene el esposo a la esposa y el amor que tiene Cristo por nosotros, el amor que tiene Cristo por la iglesia, la frase clave la frase clave es Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, mira cuando uno ha llegado a ese nivel que hemos llamado hijo, en cierto sentido ya llegó, es decir eso es como lo máximo, en cierto sentido, pero si hay algo más, porque yo puedo quedarme en que yo soy hijo, tengo mis hermanos, nosotros somos la familia de Dios, nosotros somos hombres nuevos, mujeres nuevas, renovados en el espíritu, yo podría quedarme ahí, pero viene esta pregunta, ¿y lo que Cristo ama? ¿y el amor de Él? ¿y el dolor de Él? ¿y el proyecto de Él? entonces podemos decir que ya es mucho que tú llegues a ese nivel de hijo en el cual ya no eres esclavo de buscar primeros puestos, ya no eres esclavo de la falsa libertad, ya te reconoces miembro del cuerpo de Cristo, ya eso es muchísimo, ya tu prójimo es tu hermano y te importa, ya eso es muchísimo, pero solamente dentro de ese nivel es posible llegar a preguntarse otras cosas como cuáles y Cristo lo que Él quiere y su proyecto y su dolor y su amor esa pregunta por Cristo esa pregunta sublime por Cristo trae un nivel superior es un nivel de identificación con Cristo ya no es solamente que su pensamiento ha impregnado ha penetrado en mi pensamiento sus sentimientos han entrado y penetrado en los míos ya no es solamente eso no ahora es que yo me pregunto por Él ese tipo de preguntas típicamente son las que se hacen los mejores amigos con respecto a sus amigos y esas son las preguntas que típicamente se hacen los esposos entre sí y por eso nos impacta tanto lo de San Pablo que el Cristo ama a la iglesia como a su esposa entonces en ese mismo nivel en ese nivel de hijo el corazón como si se volviera un diamante que tiene distintas facetas brilla de distintos modos ya estamos en ese nivel que en cierto sentido es el nivel máximo pero en ese nivel máximo hay como distintas facetas que brillan en distintos momentos y una de esas facetas es la hermosísima faceta de la esposa entonces los místicos grandes como los que tenéis en este país llámese un San Juan de la Cruz han descubierto que hay un momento en el amor en el que se siente a Cristo como el esposo del alma es todo todo sucede en ese nivel superior llega un momento en el que amas a Cristo como esposo del alma es decir te preocupa no solamente que tú estés bien o que tú triunfas sobre el pecado o que tú tienes hermanos es que es que el proyecto de él te interesa es como como una especie de reflejo de todo lo que él me ha dado de él he recibido tanto pero tanto y ese Cristo se hace tan cercano y tan vivo en mí que llega el momento en el que yo me pregunto por él que yo me pregunto por él a ver tratemos un par de comparaciones a ver si esto se logra hacer un poco más comprensible piensa en que tú vas donde el médico cuando tú vas donde el médico a ti no te interesa mucho cómo está el médico a ti te interesa cómo estás tú eso es lo que a ti te interesa si tú llegas donde el médico y lo ves así como distraído y el médico te dice mire usted perdone pero es que he tenido un duelo hace poco en mi familia y estoy un poco ido no se preocupe doctor pero quién más podría atenderme o sea tú estás en ti tú estás centrado en ti pero si tú vas donde el médico y pasa el tiempo llega un momento en el que ya no solo es tu médico probablemente probablemente es incluso como un amigo y si ya llegó el momento en el que es como un amigo ese médico y un día tú lo ves mal aunque tú vayas a una consulta regular si ya realmente pero de verdad es tu amigo tú le vas a preguntar doctor usted perdone le pasa algo ya te atreves a preguntar por él porque ya tú mismo has hecho todo un camino de sanación de reconstrucción de restauración entonces ya llega el momento en el que como un reflejo de todo lo que te ha dado ese médico tú preguntas por él otro ejemplo padres e hijos en principio los hijos pequeños o medianos en su crecimiento psicológico solo se preocupan de ellos una señal de madurez de un hijo es que un día veo un poco mal a la mamá y esto sucede muy pocas veces hoy para tristeza mía que el hijo se interese así por la mamá hasta el punto de preguntarle mamá necesitas algo porque es que casi siempre el hijo lo que pregunta o la hija lo que pregunta es por ella mamá necesito esto quiero esto voy a hacer esto me ayudas en esto o sea se está girando en torno a sí misma o hasta en torno a sí mismo pero un hijo que crece y que madura hay un momento en el que también le pregunta a la mamá mamá estás bien te veo como como un poco mal como de caída te puedo ayudar en algo es un momento muy bonito para un papá para una mamá yo digo una mamá que ha entregado toda su vida o una gran parte de ella por su hijo que un día el hijo le pregunte eso eso la llena de alegría o sea mi hijo se interesó por mí eso es muy bonito algo parecido es lo que sucede con Cristo como empezó toda esta historia con el ejemplo del mecánico y el ejemplo del mecánico muestra que yo estoy centrado en mí y en recibir yo y en que se arregle mi problema pero créeme después de mucho tiempo de estar con Cristo hay un momento en el que tú de tanto que has recibido te vuelves hacia él y entonces le preguntas ¿y tú cómo estás? ¿y tú cómo estás? me has dado tanto Jesús me has dado tanto amor me has dado tanta bondad tanta belleza tanta sanación y tú cómo estás la Biblia nos cuenta que cuando Jesús estaba a punto de padecer dijo a sus apóstoles esta frase que está en el evangelio según San Juan capítulo 16 yo tendría muchas más cosas para deciros pero no podéis ahora con ellos eso dijo Jesús y claro si uno ama a Jesucristo uno se pregunta ¿cuánto se le quedó por decir? ¿cuánto se le quedó por decir? porque Cristo era el que resolvía todo Cristo era el que acogía a todos Cristo era el descanso para todos Cristo era la fuente de vida para todos podemos decir que hay un momento en la vida cristiana en el que uno llega al punto de preguntar ¿y tú qué? ¿y tú cómo estás? ese momento en el que uno empieza a preguntarse por los intereses de Cristo ese es el momento en el que uno empieza de verdad a amar a la iglesia porque su amor es la iglesia amó a la iglesia y se entregó por ella ese es el momento o sea que uno tiene que hacer todo este recorrido para de verdad amar a la iglesia hay que hacer todo este recorrido hasta llegar a ese punto y entonces Jesús te habla de su amor como ese médico tú nunca le preguntabas al médico él cómo está realmente no sabes ni te interesa mucho si es casado soltero si tiene problemas si tiene deudas si él mismo está enfermo eso no te preocupa a ti pero cuando pasa el tiempo y cuando de verdad llega a ser tu amigo quizás hay un momento en el que tú si te preguntas doctor y usted cómo está pues mira ya que me lo preguntas y ahí habla él entonces la pregunta que yo te hago en este momento querido hermano es a ti te gustaría ser confidente de Cristo confidente de Cristo porque muchas veces vamos por ejemplo a visitarle y hacer oración y muchas veces vamos en tónica de voy y le cuento mis cosas y qué tal si un día voy donde Cristo a que él me cuente sus cosas de qué me hablará él pues resulta que nosotros tenemos muchos testimonios de santos y santas que han sido confidentes de Cristo y Cristo les ha hablado y Cristo les ha mostrado sobre todo esa bendita devoción que está cumpliendo de un modo particular 100 años en España ¿de qué estoy hablando? del sagrado corazón en las apariciones del sagrado corazón si tú te das cuenta hay un acto de confidencia ¿quién es esta Margarita María Lacocq? es una religiosa pero para efectos de esta predicación ¿quién es ella? es una confidente de Cristo es una mujer que ha hecho este camino que ya no es multitud que ya no es simplemente discípula que ya no es simplemente experta que ha llegado al nivel hija y que en ese nivel hija su corazón ha estado tan abierto a Jesús que en cierto modo le ha preguntado ¿y tú qué? y Jesús ha abierto su corazón y un día Jesús porque ella le dio el espacio un día Jesús le muestra su corazón y le dice mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos solo ha recibido en gratitud ese es Jesús vamos a decirlo de una manera muy humana desahogándose ¿con quién se desahoga Jesús? con los corazones que tienen tiempo y ganas de oírle y tú puedes ser uno de esos corazones ese es el nivel de madurez ¿y sabes de qué te va a hablar Jesús? Jesús te va a hablar del amor de su alma y el amor de su alma es uno solo es uno solo unido y ese corazón de Cristo ama un solo amor y ese amor de Dios es Dios Padre pero la gloria del Padre en su creación se llama la iglesia la gloria del Padre en la eternidad esa está fuera de duda eso no tiene problema esa es la bienaventuranza la gloria del Padre en la eternidad y el desde siempre de Dios esa no tiene problema pero la gloria del Padre en esta creación se llama la iglesia Dios no tiene otro proyecto para la creación el proyecto de Dios para la creación se llama la iglesia si tú miras las visiones de la iglesia en Apocalipsis te das cuenta que es indistinguible la iglesia como número de los elegidos y la iglesia como universo reconciliado son indistinguibles es lo mismo entonces viene una frase que es impactante y la frase es el proyecto de Dios para la creación se llama la iglesia ese es el proyecto de Dios y entonces cuando una mujer como Margarita María Lacocq se abre al amor de Dios y cuando se convierte en confidente de Cristo Cristo le habla del único amor que tiene su único amor es Dios Padre y en ese amor único de Dios Padre es inseparable la gloria eterna y la gloria creada y la gloria eterna pues es lo que Dios es desde siempre y eso está fuera de discusión pero la gloria de Dios en la creación se llama la iglesia y por eso Dios Dios Hijo le habla a Margarita María y le habla de la iglesia entonces pregunta y su respectiva respuesta la pregunta cual es la pregunta es desde que ángulo aprende uno a mirar y amar la iglesia cual es el ángulo apropiado para ver y amar la iglesia y ese ángulo es los ojos de Jesús ese es el ángulo para ver y amar la iglesia los ojos de Jesús esta imagen que nos está acompañando hoy es de otra experiencia de otra mujer santa esto es de Santa Faustina ¿no? Santa Faustina Kowalska y tú te das cuenta que lo que le muestra Jesús es esencialmente el mismo mensaje del sagrado corazón de nuevo tienes la sangre y el agua de nuevo tienes el centro en el corazón y de nuevo tienes a Cristo diciendo estoy amando y no hay quien me ame ese es el llanto de Francisco de Asís el amor no es amado entonces hay gente que no tiene tiempo sino para que el médico los sane no tienen tiempo sino para que el médico los cure pero hay unos cuantos hay unos cuantos que son llamados y yo espero que entre vosotros haya muchos así hay unos cuantos que son llamados por el Espíritu Santo a preguntarle a él a Cristo a preguntarle a Cristo ¿y tú qué? y la respuesta de Cristo es sigo sufriendo en los míos Hechos de los Apóstoles capítulo 9 ¿qué le dice a Jesucristo al apóstol Pablo en el momento de su conversión? Pablo pregunta ¿quién eres? y él responde yo soy Jesús a quien tú persigues a quien tú persigues Cristo sufre en los suyos entonces si tú te arriesgas a ser de los confidentes de Cristo si tú te arriesgas a ser de los íntimos de Cristo si tú quieres ser alguno de aquellos que han escuchado lo que él no pudo decir a los apóstoles tengo mucho más que deciros pero no podéis ahora con ello entonces os voy a confesar algo yo quiero ser de esos yo yo quiero ser de esos yo quiero ser de esos que le oyen a Cristo lo que él no pudo decir yo quiero oírle a él lo que nadie tuvo tiempo ni ganas para oírle porque la gente está metida en lo suyo porque la gente solo está metida en que él me cure que él me ayude que yo no tenga problema que todo me salga bien eso es lo único cada uno metido en lo suyo que mi carrera funcione que mi novia me quiera que mis hijos me respeten que tenga éxito en el negocio en esas nos la pasamos y estamos demasiado marcados por eso pero es posible es muy posible que entre vosotros haya un gran número un gran número que sienten yo quiero ser de esos que le escuchan las confidencias yo quiero ser de esos que le oyen lo que él no pudo decir y lo que él nos va a decir es siempre el amor que tiene y el amor que tiene es uno el amor a Dios Padre ya lo he dicho tres veces y el amor a Dios Padre en la eternidad es incambiable pero el amor a la gloria de Dios en esta tierra tiene que ver pasa por el corazón de la iglesia entonces de que te va a hablar Jesús si tu te vas al sagrario si tu te ante el santísimo que lo teníamos aquí expuesto si tu te vas ante el santísimo y le preguntas bueno Jesús y tu que él te va a decir de verdad quieres oírme y tu le vas a decir pues si quiero oírte siempre hablamos de mi hablemos de ti y él te va a decir bueno te voy a contar y te va a empezar a hablar de su dolor también de su alegría también de su alegría claro no todo es dolor no todo es malo te va a contar también de su alegría pero te va a contar de él y cuando tu entras en esa confidencia tu entras en lo que San Juan de la Cruz llama una relación de esposa con el esposo y ahí no importa si tu eres hombre o mujer la iglesia siempre es la esposa y el Cristo siempre es el esposo entonces no importa si yo soy hombre o soy mujer lo que importa es que en esa relación yo soy representante de la esposa sea yo hombre o mujer yo soy representante de la esposa la esposa que mira con ternura que mira con amor a su amado y le pregunta y tu mi amor y tu como estas eso es tan bello eso es tan hermoso y tu mi amor y tu como estas esa es la pregunta que hay que hacerle y esa es la pregunta que nadie le hace a Jesús porque insultos tiene todos blasfemias caen sobre el todas profanaciones y sacrilegios cada día arrinconarlo sacarlo de las escuelas sacarlo de los hospitales burlarse de el todo eso todos los días pero que alguien le diga y tu como estas eso no le dice nadie nadie o mejor dicho muy pocas personas pues hay algunos que sentimos el impulso de ser de ese grupo hay algunos que sentimos ese impulso que seguimos la línea de San Juan de la Cruz y que sentimos aquí no importa si yo soy hombre o mujer eso no es lo importante lo que importa es que soy parte de la esposa la 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 esposa y la esposa le dice al esposo que es el amor de mi alma amor mío tu como estas y esa es la grandeza de estas santas han sido sobre todo mujeres también hay hombres por eso cito a San Juan de la Cruz pero han sido sobre todo mujeres todas estas mujeres grandes Hildegarda de Wingen Brígida de Suecia Catalina de Siena Catalina de Richie todas estas mujeres Margarita María todas ellas han tenido esa misma espiritualidad podemos decir que psicológicamente es un poco más fácil para la mujer pero nosotros los hombres igual estamos obligados ni más faltaba pero para la mujer eso es psicológicamente un poco más fácil acercarse al misterio de Cristo y decirle y tu que tu como estas amor mío como estas y es impresionante es impresionante mira Margarita quedó transformada para siempre hablo claro de la santa Margarita María Lacoc ella quedó transformada para siempre porque es que encontrarse con Cristo te cambia la vida pero oír el gemido de Cristo te cambia la eternidad y eso es lo que han oído estas mujeres es oír a Cristo gemir gemir ¿por qué? gemir por las necesidades del mundo gemir por las profanaciones eucarísticas gemir por el Cristo de Zaragoza es gemir por eso es gemir por las burlas y por toda la pantalla que se hace con el tema de eutanasias y de abortos es gemir por los pecados de nosotros los sacerdotes entonces hay que oír a Cristo y el que no lo ha oído no sabe de qué estoy hablando pero el que lo ha oído si sabe de qué estoy hablando y esa es la manera de entender la iglesia la iglesia no se empieza a entender que si tú eres de derechas o eres de izquierdas espérate te noto así como un poco inquisidor eso tanto hábito todo el día tú que no te quitas ese hábito no te lo vas a sacar ¿qué pasa contigo con ese hábito? dicho sea entre paréntesis este servidor no es de los de hábito todo el día o sea no sé si eso suena mal o suena bien o no sé a qué suena pero como hay que ser sinceros decía un tío mío seamos honestos ya que las circunstancias lo permiten pero en todo caso yo soy feliz con mi hábito y entonces uno siempre será sospechoso yo siempre seré sospechoso y esto de las redes sociales sí que sirve para eso cualquier opinión controvertida medio controvertida que uno ponga ya viene el alud de insultos ya más o menos me los he aprendido así ya los puedo recitar pronto homófobo inquisidor pederasta medieval dinosaurio por ahí empieza los demás son impublicables y después me veta youtube no nos deja publicar el video entonces por ahí empiezan por ahí empiezan los insultos mira nosotros nosotros sacerdotes no por lo que nos hacen sino por los pecados de nosotros somos la herida más dolorosa del corazón de Jesús o sea que hay que rezar mucho por los sacerdotes para que seamos escuchados acogidos educados pero sobre todo por nosotros por nuestra conversión la nuestra porque lo que más le duele a Cristo es la cobardía y la incredulidad y la indiferencia y la frialdad de nosotros nosotros los sacerdotes es impresionante la frialdad por algo dijo el papa benedicto cuando inauguró el año de la fe por algo dijo no toméis la fe por garantizada que quiere decir eso por algo lo dijo no se puede dar por descontada la fe y hay demasiado sacerdote que se encuentran en una situación de una frialdad que realmente equivale para todos los términos prácticos equivale por completo a verdadera incredulidad a verdadera incredulidad entonces ¿cuál es el ángulo? hemos hecho todo este recorrido estamos terminando la tercera predicación y hemos hecho todo este recorrido solamente para llegar al ángulo el ángulo oye bien el ángulo desde el que hay que mirar a la iglesia porque si tú no la miras desde este ángulo entonces te vas a quedar en que hay unos que son los tradicionalistas que van contra los progresistas y la derecha contra la izquierda y rouco contra todo el mundo porque porque esas historias yo me las conozco muy bien eso yo me lo conozco muy bien rouco contra todos y todos contra rouco y bueno no sé cuántas cosas y entonces y entonces esa mirada esa mirada puramente política y puramente humana no hace sino desgarrar más a la iglesia ¿qué hemos logrado con tres predicaciones? si Dios si Dios está complacido con estas predicaciones lo que hemos logrado es el ángulo para mirar a la iglesia ¿desde qué ángulo hay que mirar a la iglesia? desde el ángulo de los ojos de él el día que yo empiece a mirar a la iglesia como él la mira estoy viendo a la iglesia de él si no la miro como él la mira estoy mirando otra cosa estoy mirando lo que crearon los periodistas estoy mirando lo que crearon los que tienen sus propios intereses el único ángulo para ver a la iglesia es el ángulo desde los ojos de él y desde esos ojos solo le puede ver aquel o aquella ¿qué? se atreve a preguntarle muchas veces al señor ¿y tú qué? ¿tú cómo estás? y si tú te dispones a preguntarle eso pues entras en unas dimensiones de amor impresionantes impresionantes porque solo te digo esto y ya con eso terminamos por ahora solo te digo esto cuando yo hablo por ejemplo contigo o cuando hablo allá contigo y tú me cuentas cómo estás tú pues me vas a contar alegrías que son del tamaño tuyo y tristezas o preocupaciones o preguntas que son de tu tamaño ¿cierto? si yo hablo con una mamá ¿de qué tamaño van a ser sus alegrías? mira que mi hijo entonces aceptó ir al retiro tuvieras la cara que me hizo pero bueno al fin aceptó entonces estoy feliz porque mi hijo aceptó ir al retiro esas son las alegrías de las mamás y la preocupación de la mamá que el hijo está enfermo que el hijo está mal casado o no se casó que el hijo se alejó de Dios si es una mamá piadosa esa es la escala de los dolores de una mamá típica y si hablo con un papá o si hablo con un amigo me va a contar sus problemas que son también de su tamaño el tema es que cuando te acercas a Cristo él también te cuenta sus cosas pero las cosas de él ya verás de qué tamaño son ya verás de qué tamaño son por eso muchos de estos santos y santas han sentido que se mueren que se mueren porque es que a Jesús al mismo tiempo le interesa todo le alegra todo lo bueno y le duele todo lo malo pero es todo entonces cuando tú empiezas a oír a Cristo y Cristo te habla de lo que le están haciendo a los cristianos en el norte de Irak y como los están expulsando de todas partes el otro día me contaba un padre lo que está pasando en Belén Belén de Palestina les están haciendo la vida imposible a los pocos cristianos que quedan ahí yo no estoy justificando el maltrato a los palestinos pero es que los palestinos también maltratan y su blanco preferido para maltratar son los cristianos y es que quieren sacar hasta el último cristiano de Belén entonces a Cristo le duele eso y lo que está pasando en el norte de Nigeria le preocupa a Cristo eso le parte el alma a Cristo y los abusos de los sacerdotes desgarran y revientan el corazón de Jesús esos son los dolores de Cristo y la teología mal enseñada revienta el corazón de Jesús y las familias que dan la espalda y los niños o las niñas que ya saben las 28 o las 30 o las 70 maneras de masturbarse y no saben cómo orar eso eso le parte el alma a Cristo y eso hay que oírselo eso hay que oírselo y hay que sentir ese dolor eso eso es empezar a amar a la iglesia y ver que no hay vocaciones mis hermanos este que les habla es un pecador por supuesto pero yo creo que yo conozco una chispa de ese amor yo lo viví en Corea estuve predicando en Corea del Sur Corea del Sur es el país donde está creciendo más la iglesia católica me recibió el prior de los dominicos y me hospedé con ellos en Seúl después fui a unas montañas donde está el monasterio de las madres dominicas estuve predicando allá con ellas pero de quien quiero hablar es de este prior un hombre relativamente joven no tiene 40 años mira yo miraba a la vida de este hombre verlo verlo reventado de trabajo ver que no hay por donde este celular que tengo pues es un Samsung este celular pues es surcoreano ¿no? de allá es esto son unos genios para la tecnología son unos genios para los barcos son unos genios para los sistemas no hay quien sirva a Cristo o mejor dicho lo más grave no es eso lo más grave es que hay cantidad de gente pidiendo sacerdotes yo he venido muchas veces a España muchas veces a Europa he recorrido toda América he estado en varios puntos de Asia pero quiero contarte de los pocos lugares donde yo he sentido mejor yo me quedo aquí ya no vuelvo a ninguna parte es Corea del Sur la necesidad de sacerdotes en Corea del Sur te hace llorar la cantidad de gente la cantidad de gente y la escasez de sacerdotes y ver a los pocos que hay reventados de trabajo por todas partes reventados de trabajo yo decía me quedo aquí entonces hablé con un amigo dominico misionero español precisamente que está allá y le conté mi inquietud y le dije mira yo creo que yo me quedo aquí yo no doy más vueltas yo me quedo aquí entonces él se pone a hablar conmigo y me dice piénsalo bien está el tema del idioma y de la cultura vas a necesitar por lo menos 6 o 7 años para tener una predicación decente en coreano piénsalo bien entonces tuve que clavarme frente al Santísimo unos buenos ratos unas cuantas horas a preguntarle al fin que hago Jesús al fin que hago que hago me quedo aquí o que porque no hay curas no hay sacerdotes no hay sacerdotes y yo veo tanto joven perdiendo su vida entre vicios y pecados pero no es que me escandalicen los vicios ni los pecados es sentir tanta cosa buena para hacer en esta tierra y no y la gente metida ahí y metida en que parece que hoy estoy como deprimido parece que hoy estoy como no sé como que me tiento no me hallo no no sé y el bien que hay por hacer no has pensado dedicarte a hacer el bien entre tanto tiempo y tantas posibilidades que te ha dado la vida no has pensado en hacer el bien entonces hay que oír a Cristo hay que oírlo pero te garantizo que un gemido que un gemido del Señor lo cambia uno y lo cambia uno para siempre para siempre y ahí vas a entender un poquito de lo que es la iglesia ese es el ángulo para entender la iglesia ese es el ángulo para amarla y por algo dijo San Pablo todo lo sufro por los elegidos todo lo sufro por la iglesia claro digno discípulo de nuestro Señor Jesucristo Cristo dijo Cristo es el que ama a la iglesia y se entrega por ella que puede decir Pablo que podía decir Pablo todo lo sufro por los elegidos todo lo sufro por los elegidos entonces hermanos míos hermanos míos en Jesucristo y especialmente hermanos carismáticos a orar en serio y a decirle a Jesús quiero que sepas que desde hoy cuentas con uno más que desde hoy cuentas con uno más que ya no vas a estar tan solo porque hay muchos que lo han dejado solo y por eso es muy importante muy importante que caiga quien caiga me refiero a que sea parte de Dios nosotros podamos ser de aquellos a los que él dice estas palabras vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas esa frase tiene que podértela decir Jesús que el día que tú te estés muriendo Jesús te pueda decir tú eres de los que perseveró conmigo en mis pruebas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén